Bueno, amigas, amigos, a la redacción de CDN llegó el certificado médico del joven reportado como secuestrado en Haití y que regresó al país tras supuestamente escapar de sus captores. El documento indica que Cairon Antonio Peralta Arias se encuentra en buen estado de salud física y orientado en espacio, tiempo y persona, sin presentar signos de deshidratación ni de violencia. Mientras que fuentes de entero crédito indicaron que la policía se maneja y mantiene la hipótesis de que se habría tratado de un autosecuestro. Por tal razón, la uniformada se encuentra depurando algunos detalles de este caso. Peralta Arias fue entregado este viernes a sus familiares, quienes rechazan el que fuera autosecuestrado.